El abogado Javier Coelho Trejo, defensor de Emilio Lozoya, afirmó que el exdirector de Petróleos Mexicanos continúa en la Ciudad de México, pero descartó que vaya a ser detenido porque no lo van a encontrar. Ante la entrada de grupos delincuenciales en la capital del país, son necesarios grupos tácticos especiales para fortalecer la seguridad, reconoció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo al presentar el Comando de Operaciones Especiales y de la Unidad Táctica de Auxilio a la Población. Los argumentos finales del juicio contra la empresa Nexium, que encubría un grupo sexual en beneficio de Kate Ranier, fundador de la entidad de cursos de alto nivel de superación personal, comenzaron a presentarse en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Servando Gómez, alias La Tuta, exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, fue sentenciado este lunes a 55 años de prisión, informó la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. La fecha de la sentencia definitiva contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, prevista para el 25 de junio, fue pospuesta para el 17 de julio próximo por el juez federal de Nueva York, Brian Cogan, anunció la Fiscalía, de acuerdo con reportes de la agencia EFE. Este lunes al mediodía se registró una nueva explosión del volcán Popocatépetl, generando una columna eruptiva de 8 kilómetros de altura con contenido de ceniza, informó la Coordinación General de Protección Civil Estatal. El expresidente Mohamed Morsi, el primero elegido de manera democrática, murió hoy en una corte de Egipto mientras esperaba la conclusión de un juicio en su contra por presuntos cargos de espionaje, informaron medios locales.